resuelto por fin esto el sol vale el sol cuando sonríe es peor pero es que éste está todo el rato a partir de ahora vamos a estar viendo el sol en todo momento creo que me voy a transformar en zora nada más que para no verlo ya digo es un poco me siento incómodo de que me vigile vale nos sacan a otra zona y aquí también continúa la historia por cierto recordáis el fantasma este que decía que te voy a te voy a guiar hasta llegar al rey nos ha guiado de puta madre básicamente para entrar a la sala del rey es por aquí no sé hay que recorrerse está creo que esta es la parte del castillo de ikan interior o algo así hay que recorrerse esta movida y no dice el fantasma te voy a llevar el fantasma de super mario si lo recordáis te voy a guiar hasta el rey y no sé qué yo te ayudo déjalo en mis manos pero a los cojones o sea no ha aparecido ni una vez no hubiera estado mal que hubiera aparecido en la mazmorra de ahí abajo para decirnos tienes que hacer esto y esto por cierto coge leche la leche es importante para un desayuno completo y además un fantasma un guito de estos te lo va a pedir sabes y va a ser importante ya digo el fantasma nos ha ayudado poquito y en la fortaleza esta spoiler no lo vamos a ver tampoco yo no sé qué coño la movida esta de una poder guardado pero no he sido tan rápido de reflejo vamos a entrar ya si sólo recordar a por dónde había que ir la puerta está estaba abierta en todo momento si vale por aquí por esta puerta se va a empezar el segundo día por aquí no puedo pasar aún no tengo ninguna de luz que utilizar así que vámonos buenas tal vez deba camuflarme porque esa gente me quiere comer ahora esto mola bastante creo recordar que era aquí puedo vendrá por mí si me acerco estoy dormidos o algo chicos vamos a ponernos la máscara esta parte mola vamos a bailar falta algo algo de música sin música no queda nadie pero oye mira como se lo pasan moriremos juntos chicos que corta rollos en la amanecer del segundo día vamos moriremos todos nada les impedirá bailar creo que resultaréis premios no se los mato que bien hago los moriremos ya dejad gracias nada les podía impedir cumplir su sueño de formar un grupo de danza bien mola un montón y cuando te camuflas bueno no voy a llevar esto puesto todo el rato es que mola más verlos parados y luego que se pongan a bailar flechas de fuego ya digo con el escudo espejo puedo quitar los soles pero me falta sol está oscuro vamos a tener que hacer es una mecánica nueva que van a empezar a meter a partir de ahora ya está vamos a recordarnos esto también así al azar y ya está es la clave a la mierda recuerdo esto no te creo ah hola hay una mano por uno de las que can del test son peores tú qué haces pensaba que creo que estaré entrando en el orden incorrecto esa ropa no sé dónde han salido pues no para mí me falta sol qué no he hecho supilar tiene que estar para algo tenía que haber entrado por la otra puerta a lo mejor antes creo que lo estoy haciendo en el orden incorrecto hola chicos no llevo puesta la máscara es verdad no llevo puesta la máscara me parece muy feo lo que has hecho ahora bailar hay un momento creo que el fuego sentaba más bien mal estoy cubierto en llamas y bailo de hecho está cambiando los pasos de baile le entusiasma ¿qué cojones intentaste? ¿cuál es tu problema? ¿puedes bailar otra vez? no lo dejo así ya volveré me tengo que acordar de que no he quitado la máscara porque luego pasan esas cosas vale por aquí es por donde tenía que venir esto es lo típico que voy a sacar el suelo vale guay tengo que ponerme al Deku por raro que parezca usar el Deku esta salto del juego ya ves creo que me ha adelantado un poco a su acontecimiento ¿no? ahora se está cayendo el techo el techo se cae y para levantarlo tienes que usar al Deku es súper cachando tienes que utilizar la fuerza de salir disparado con el Deku para tirar eso y por cierto se me va a caer el techo encima tira para arriba ¿puedo llegar hasta aquí o te falta fuelle? nada, bien, está bien lo que te falta es peso ¿puedo tirarme ya por encima del techo y ya está? el techo, el techo me hace daño uuuh, menos mal me cago en la puta Link no saltes ahora de más tu padre esto no ha sido una buena idea a ver, vamos a empezar a hacer el puzzle otra vez es más, ¿me sirve? ah, sí, claro, el botón abre la puerta tengo que hacerlo obligatorio digo, ¿me sirve siquiera? puedo rusear hasta el final yo creo que me da tiempo de sobra ahora vamos a no saltar encima de joder, ¿qué mierda de salto ha sido ese? ya tengo que esperar que caiga el techo ya no me da tiempo si me hubieran dejado reaccionar después de haberle dado al interruptor pero no, ¿para qué dejarme reaccionar pudiendo poner un vídeo que me explique lo que ya es evidente que iba a pasar? creo que a todas formas puedo hacerlo yolo podría haber llegado de sobra para que salte mal antes no sé para qué le estoy ando ahora esto siquiera venga, Link pasa para adelante me sobran flechas voy a gastarlas las bombitas estas y volar con el Deku no es una buena combinación a ti te he visto, por cierto y a tu amigo también ah, bien he reventado algunas haciendo que el juego baje a 5 frames por segundo por ahí te puedo dar en la pata es que ajá, guay y puedo hacer aquí algún algún tiro has atravesado la pared bomba te he visto no voy a poder reventar esas tú ¿de dónde pijo pollas has salido? mamón así mejor uuuh un premio creo que esta vez sí que voy a coger otro hada así a través de la pared ¿no? volver conmigo esa está viniendo hacia mí en contra de mi voluntad pero bueno da igual con dos me vale ni siquiera ¿dónde? creo que se ha pirado por ahí no voy a poder ir por ahí sí hay un botón que tengo que pulsar aguanta no va a aguantar de culín de culín uuuh que folla ahora creo que estoy un poco atrapado aquí ¿no? ¿puedo llegar hasta ahí? difícilmente creo que podré llegar hasta ahí no no puedo llegar ¿qué supone que tengo que hacer ahí? luego no voy a poder volver se tiene que poder llegar de un salto si no no tiene sentido un último intento nada se tendría que poder agarrar pero no se agarra se tiene que poder volver pero no ir o algo así no tiene importancia lo malo es que se han reiniciado todos los bichos pero bueno un momento esto es lo que yo creo que es tendré que utilizar la lupa de la verdad ah claro es evidente vale esto 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 tiene más sentido no se puede saltar de las plataformas azules porque esto no le apetece no 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 salta prefiero tirarse por el barranco no hace falta que mate a ese pero lo voy a hacer igualmente joder que bien a punto a ver link tranquilidad tranquilidad no derrapes madre mía creo que la mejor forma de llegar va a ser con lindeku bien bien ha saltado toda una victoria menos mal ah no tengo que derribar esas tengo que derribar esas bombas de ahí me van a buscar la ruina puedo ir directo si exploto esas otra vez cara cara lo que es que hicieron antes es que tomaron un ángulo extraño y se reventaron no va a ocurrir otra vez tal vez si lo meto desde el lado bien eso es que quería yo ver estupendillo hola muchachos au 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 mierda he sido hechizado pues tengo alguna bomba alguna cosa flechas me quedan más que una que demonios cabrones estupendo mereció la pena corazón sacas coporro sigo hechizado madre mía de igual si eso me transformo en gorro no alguna polle para poderles pegar o en o en zora que imagino que me dejaran pegarles vuelto a respawnear serán cabrones bien bien estoy fuera ya sigo cuando se me pasa tengo que tomarme la poción azul para que se me pase el hechizo o algo así verdad la que tuve que darles debajo para nada pues sin espada estamos me gustaría ese corazón mi última estúpida flecha espérate un momento eso va a quitar el fuego tengo que ser decu para llegar hasta ahí digo por pensar un poco que voy a hacer antes de gastar flechas tontamente que probablemente falle porque como uff menos mal bien Deku excelente que digo yo acabo de gastar mi última fecha nada que conseguir una pieza de corazón ¿verdad? y dispararme en el pie porque a la mierda he gastado también una nuez porque no voy a poder volver para arriba desde aquí bueno uff joder hay que volver a entrar tenía que haber hecho antes de tirarme por la pieza de corazón tenía que haber hecho otra cosa arriba ahora voy a tener que darme vuelta que un tonto por lo menos ya sé por donde es a necesito flechas urgentemente espero que en alguna haya alguna por aquí suelta ¿dónde tengo la máscara de grito? aquí a bailar y mientras jarrones tienen flechas ¿verdad? ¿para qué van a tener flechas? pues no pues no tienen flechas ya me diré si están abiertos ya ignorarme queridos no son giftos las momias bailarines ahora que lo pienso no sé qué pollas son nadie me piensa dar flechas por aquí ¿no? ¿no? ¿de verdad que no? vale pues nada excelente esto es que volver a hacer vamos a hacer un poco más como mierda menos mal que te dan tiempo de sobra fuera para allá ya verás que no voy a llegar estoy perdiendo un tiempo super valioso ¡oh! ¡oh! ¡uy! puedo usar mi espada por lo menos ya menos mal ahora sí que sí me cago en tu padre de cu madre mía eres más inútil no me sabe qué tal es que tú dices menos en todos los templos vamos a ver ahora con calma porque por llevar prisas por querer hacer esto porque tengo que volver para arriba yo digo no sé siquiera voy a poder ir para arriba no tengo flechas me hacen falta las flechas para algo después creo que sí ah mierda esta puta sala me van a respawnear en la misma habitación que le den por culo que es lo peor que puede pasar a por ello no ha funcionado no ha funcionado podemos con los mocos reventar esa mierda chocaros bombas como son tan precisas esto puede llevar un rato lo voy a hacer desde el lado que fue como funcionó antes ¿a dónde irán los mocos quién sabe? vale bien esa parte está hecha y ahora totalmente a ciegas tun 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 coño ha funcionado ahora no me lo pienso jugar como acabo de hacer que le den por culo la máscara donde está o sea la lupa que ya digo yo dependerá del juego si le apetece o no saltar en la esquina esta bien buen trabajo juego bien progresando el gancho también lo había podido claro no se me había ocurrido el gancho que tonto voy a pasar de vosotros no flechas no no podéis maldecirme no tengo espada joderos bien hemos vuelto para afuera menos mal santo dios sí que me han llegado a hechizar los capullos no puedo usar la espada a ver esto va a ser un problema no puedo usar la espada aquí porque el pájaro me está mirando tenía que entrar ahí dentro pero no recuerdo la forma voy a seguir dando la vuelta tiene que ser por la otra ruta tiene que haber algún botón alguna me cago esto Rockefeller que susto me ha dado digo me va a venir por aquí ja jodete estás encerrado vale tengo que ir con el Deku para allá a por el botón y después de darle al botón evidentemente no voy a poder ah no sí ese grupo es ligeramente pequeño y voy a poder saltar parece digo me van a volver a hacer tirarme para abajo como cabrones ya verás estupendo mueven ah que cojones ha hecho eso creo que eso debe ser lo que va a hacer que entre la luz a la sala de abajo que necesito que entre la luz vamos para poder pasar por la otra ruta casi seguro voy a tirarme por abajo es tontería no por arriba ya no hay nada creo creo espero no estarla liando ¿hay luz en esta habitación? no pero en la otra debería haber a bailar muchachos ajá ahora aquí de repente hay luz y la mano tenemos una vista ya no estoy hechizado ¿verdad? tú a cobrar au bueno muerte accidental por luz luz en realidad no se ha matado el fuego se ha matado la luz que es lo que más mola que descubro está respondiendo a ser lucrativa la visita del palacio este por lo menos tengo una idea ah ¿puedo? yuhu oh espérate están bailando tengo puesto la máscara de guido guardate eso anda no queremos matarlos aquí bailan distintos bailes vale no tengo ni puta idea que están bailando estos tres este es el lago de docines o algo así estos dos no sé están súper excitados por alguna cosa pero esto no es un baile o sea lo estés inventado sobre la marcha pero este es auténtico héroe miralo calinca 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 me encanta eeeh vosotros voy a hacer una cosa ¿qué decido quién vive y quién muere aquí? ah ¿puedo? ¿no? es que a los lunes los mata de una es que es mejor tardo menos pero bueno nada tendré que mataros a la vieja de usanta vosotros muy mal estoy defraudado tú también tú puedes vivir el resto no es más un aperitivo te lo has ganado campeón muerde 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 no yo también te quiero tú eres mi amigo tú me comprendes baila buen trabajo está sentado en el aire ah hombre tú ¿por qué has vuelto siquiera? aunque bueno a vez de fuego creo que antes sea de hielo mejor que sea de fuego el hielo no es más coñón sigo sin tener flechas ¿verdad? ahhh creo que puedo matarlo también a hostias con el goro supongo que dolerán más me lo estoy inventando sobre la marcha pero pero el goro no es suficiente rápido para rodar y ir hacia él eso por lo menos sí que tengo entendido como no tengo mapas no sé dónde sale tenía que haber un mapa de... es más tingle me vendía el mapa de esta zona casi seguro pero es que no habéis visto antes de empezar el hielo si no habido problemas con la partida otra vez como ya hubo hace dos semanas y creo que esta vez esta vez has ganado creo que esta vez no se ha guardado de comprar el mapa de tingle la otra vez sí pero esta vez se ve que no o algo no sé qué ha pasado me cago en tu padre ahora no estoy llegando nunca ven es que como me acerqué muy pronto y desaparece el desgraciado vale, bien, bien, bien una vez lo hice pero la vez que esté alternando de sitio no se voy a llegar a tiempo uff ya digo, sin flechas a lo mejor lo puede tirar el mocos va a hacer el cambio ya no, de hecho cuando hacía el cambio era más fácil todavía que no lo estoy haciendo claro, era más fácil sabiendo en el mapa donde estaba de antemano tú eres más real que el resto va a ser un poco obligado con flechas este me lo hubiera hecho ya cinco veces puto fuego no me acordaba que la lava se quedaba no me da tiempo a pegarle a este y lo intento el fuego se queda entre medias quien es el de verdad te he visto pero ya digo tengo que pasar por la zona aquí de lava vamos un golpe más me parece me voy a quedar aquí seguro que no se da cuenta soy uno de los tuyos un poco lento ahí en el lanzamiento del gancho no vamos a llegar mierda puta que ya ha salido otra vez esta es la buena ahora sí y aún le queda otra ¿verdad? o sea, es posible ahora sí ahora sí buena Goron ningún premio el premio es poder avanzar ¡ahhh!